Londres pone a Putin en el punto de mira por el intento de asesinato de Sergei Skripal. Ha sido el ministro de Exteriores británico el que ha incrementado la tensión entre los dos países. Nuestra disputa es con el Kremlin de Putin y con su decisión, y creemos que parece de forma abrumadora que fue su elección utilizar un agente nervioso en las calles del Reino Unido, en las calles de Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia, por su parte, ha iniciado una investigación por el envenenamiento con gas neurotóxico de la hija de Skripal, que es ciudadana de este país. Además, el Kremlin asegura estar preparado para responder a la expulsión de 23 de sus diplomáticos de suelo británico con una medida similar. El portavoz del gobierno, Dmitry Veskov, ha considerado la acusación contra Putin como una estremecedora e imperdonable brecha de las reglas diplomáticas de comportamiento decente. Las relaciones entre los dos países comenzaron a deteriorarse en 2006 por el asesinato del exagente del KGB, Alexander Litvinenko, con Polonio, un elemento radioactivo.